Como siempre el problema, en una fiesta hay 40 personas, un tercio no, un medio son rubios. Un cuarto, un quinto morenos y el resto pelirrojos. Este es un tipo de problema. Este es el tipo de problema de no quedan. Aquí no quedan. Entonces no hay que multiplicar una fracción por otra fracción. ¿Vale? Hay dos maneras de hacerlo, por número y por fracciones. Por número es pa' tonto. ¿Cuántos rubios hay? Un medio por 40. ¿Sabes esta operación o no? ¿Cuánto es? ¿De cuánto es? ¿De cuánto es? ¿Vinco? 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 ¿Vinco. ¿Vinco? 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 ¿Cuánto de 20? ¿Por qué he hecho 25? ¿Y cuánto da eso? ¿Ya? Que no queda. No, no eres lenta. Entonces, no puedo seguir explicándote nada porque no sabes hacer esta operación. ¿Vale? ¿Cómo? No. No sabes hacer esta operación. No puedo seguir explicándote. No ve que el problema no son los problemas. El problema es que ni siquiera sabes hacer operaciones básicas. Se te olvida. ¿Por qué se te olvida? Porque no te importa. Y esto no te interesa aprenderlo. Tienes que buscar una razón que te interese. Entonces te lo aprenderás. Dos tercios de sesenta, ¿cuánto es? Dos tercios de sesenta. No, no puedo esperar, ¿vale? No puedo esperar. Es que no puedo esperar. No puedo llevar dos semanas contigo con esto. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No es justo para mí. Que yo te explique las cosas siete veces y tú no te las sepas. Entonces la única manera que hay es que tú practiques. Porque lo pierdes, se te va, se te va, lo deja, lo deja, lo deja y no lo sabes, no lo coges. Cuando tú aprender, aprender viene de aprender. De coger algo y cuando tú coges algo y cuando tú coges algo te lo quedas, no lo sueltas. Entonces tú no lo has aprendido. Tú lo miras y dices, muy bonito, me voy a otra cosa. No. Dos por seis. ¿Esto cómo lo haces tú? Hay dos maneras de hacerlo. Dividir y luego multiplicar. Yo prefiero dividir y luego multiplicar. ¿Cuánto es sesenta entre tres? ¡He preguntado a ti! Emily Blunt. ¿No es que actriz Emily Blunt? Muy buena. ¿Cuánto es? No, yo. Veinte. Dos por veinte. Entonces, un medio de cuarenta es. Cuarenta entre dos. Veinte por uno. Veinte. Un quinto de moreno. Moreno sería un quinto de cuarenta. ¿Cuánto es un quinto de cuarenta? Tiene que ser automático. Ocho. Y el resto pelirrojo. Entonces pelirrojo, ¿cuántos habría? Cuarenta menos veintiocho, doce. Bueno. Pues así no vale. No vale. Hay que hacerlo con fracciones. ¿Cuánta gente hay en la fiesta? ¿Cuánta? ¿Cuánta? Hay un grupo de personas en la fiesta. Si le quito los rubios, ¿cuántos quedan? Un medio. Un medio. Ahora, los rubios a los que quedan, les quito los morenos. Hay que hacer mínimo un múltiplo que es diez. Y eso es la gente que queda, que es pelirroja. Si son cuarenta personas, tres décimos de cuarenta, ¿eh? Cuarenta entre diez, cuatro por tres, doce. Doce. Es lo mismo. La manera que dice, digo, a ver, entre rubio y moreno hay siete décimos. Pues el resto, uno menos siete décimos, tres décimos tienen que ser pelirrojos. Y esos tres décimos corresponden, tres décimos de cuarenta son doce. Un tipo de ejercicio. Cuando no queda de los que quedan, aquí no hay nada de los que quedan. Aquí es, una parte, otra parte, otra parte del total.